Estiré lo mejor Uh 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 Eso de mi Retiro Sin su amor No puedo continuar Ahora entiendo que amor No tiene precio Para abrir mi dinero Si te hiciera lo mejor Estiré lo mejor Si a lo mejor No quiere regresar Me veo Una boca en todo el vacío Si estás tranquilo No me despido Estiré lo mejor 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 No quiero tocar En tus sueños latidos Si te alegro, no quiero regresar Que veo una nota dentro del bolsillo Que sigues tan contigo Que no me despido Quédate con vos Para que me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!